Ya había dejado de hablar, creo que una o dos semanitas, de PROGRENIERES Ya había dejado de hablar de esa basura que se viene el próximo año Se viene el desastre, se viene la quiebra de Disney Próximo año, o sea, es que esto... Ya se revelaron cifras, no sé si lo comenté la semana pasada ¿Cuánto ha costado hasta el momento PROGRENIERES? Una manito ¡500! ¡MILLIONES! Está costando PROGRENIERES hasta el momento Con regrabación y toda la cosa ¡500! ¡Malditos míos! ¡Dios! ¡Qué manera de desperdiciar la plata! Cuando se supo cómo es que estaba esta vaina hecha O sea, la gente la detestó En pánico Disney empezó a hacer regrabaciones, las regrabaciones Y quedó algo que supuestamente parecía que iba a ser recente Es más, yo lo dije, ahora ya parece más a la historia original Me engañaron Sí señores, me engañaron ¿Por qué? Dirán ustedes Han decidido hacer un cambio A la historia de origen de Blancanieves Para hacer calzar Que Lord Farmer Le digo, este... Rachel Segler Encaje Porque recordemos que ella es blanca Pero no es blanca como la nieve Canelita ¡Ay, qué racita! En latina Ya, no es blanca, pálida Ya, las cosas como son Han decidido Que Blancanieves Obtenga su nombre De otra forma ¿Por qué era Blancanieves? Porque era pálida como la nieve Esa era su característica de Blancanieves Por eso el nombre Pues bueno, esta vez han decidido Para ajustar a las saliencias modernas Que Blancanieves Ya no es por eso Sino porque La bebé Sobrevivió a una tormenta de nieve Y para recordar su resistencia Hasta en los peores momentos Le vamos a poner Blancanieves Eso es lo que pasa Cuando contratas guionistas Para audiencias modernas Eso es lo que pasa Cuando contratas A una chibolita para tu miel ¡Qué mierda! Para hacer esto Porque es verdad Yo estoy seguro Que necesita que se repita Haberlo contratado a Recha Se lo firmo ahorita Porque sigue saliendo A dar declaraciones Que no ayudan No ayudan Recha Quédate callada Por el amor de Dios Ya la próxima semana Hablaré de todas las cosas Que dijo en Bunny Fur En Bunny Fur Es la Una O sea En resumen Es una vístima Se está haciendo la vístima Como siempre La vístima Esta chica Así que Ay Dios mío Dios mío Blanca Nieves Va a ser el desastre máximo O sea Disney no aprende Disney no quiere irse Disney quiere irse a la quiebra Disney quiere ser inclusivo Sin éxito Ah cierto Disney es un desastre Estimados Así que Han cambiado La historia De origen De Blanca Nieves Para poder Hacer calzar E ingresar con calzador A Rachel Segler Que dicho sea de paso Síguese ser la más bella Del reino Porque tienes a Gal Gadot Como la reina malvada Que también Me imagino que también Harán un cambio de eso Porque O a lo mejor Miren Podría ser que yo Espejito Espejito ¿Quién tiene el corazón Más puro? Porque no hay forma No Es que tampoco Rachel se quema Tiene el corazón puro Puro veneno Tiene esa chica No No Un desastre señores Lo que se viene ¿Quién es peor? No Ahora Jane Ortega Mi amiga Ella está hablando Está hablando verdades Está hablando verdades Es la anti Rachel Segler Ha cambiado Ha cambiado el discurso Muy inteligente De verdad Jane Ortega Ojo con ella Hay que cuidar O sea Con pinzas Pero Jane Ortega Hay que ir checándola Porque está Está pensando De una manera diferente El opuesto De momento O sea lo que sea Este ¿Cómo se llama? Su representante La ha dicho No Mira Si tú sigues pensando Vas por el camino Rachel Segler Estás muerta Mejor Sé lo contrario Está yendo bien Mucho cuidado Obsérvenla Obsérvenla nomás Yo ya hablé de ella La vez pasada Acerca de que ella Dice ya si hay que hacer Películas con protagonistas Femeninas Pero no me cambies A los personajes Masculinos Por convertirlo en femenino Ya con eso Se ganó Mi respeto Vamos a ver Si es que sigue De esa manera Esta chica Pero hay que observarla Hay que observarla Porque recordemos Que ella también Tiene sus cositas Así que bueno Eso es lo que puedo decir De momento De progrenieves Que sigue siendo un desastre 500 millones Ja ja Disney Estás muerto Esto fracasará horrible Y rechace por el amor de Dios Alguien que le ponga Un bozal Porque esa chica Cada vez que habla Reduce más las acciones Y la gana De que la gente Vaya a ver esa película I think the girls With their nails That I'm on Gracias por ver el video.